Chile, Chile, Chile de nuevo, Argentina y Perú, bienvenidos suscriptores a un nuevo video, se viene el gran sorteo de la Copa América, vamos a reaccionar, obviamente primero tenés que suscribirte al canal, dale me gusta y a compartir con todos tus amigos, esta reacción va a ser imperdible, vamos a ver que le toca a Argentina, que le toca a México, gran país, con muy buena gente, un país muy bonito, Chile también, país que quiero muchísimo, Colombia, quizás me estoy olvidando de algún, Venezuela, gente que me banca mucho en el canal, así que mis respetos y mi Argentina, mi Argentina que la amo mucho por cierto, eso no hay dudas y vamos a ver que rival tenemos, así que nada, dale me gusta, como dije anteriormente, compartirlo con todos tus amigos y vamos con el gran sorteo, Copa, copa que todos los que la juegan de este lado la quieren ganar, vamos eh, bueno ya tenemos los cabezas de serie, obviamente Argentina, México, Estados Unidos y Brasil, se viene el primer rival para Argentina, a ver, a ver, a ver, a ver, Perú, 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 equipo, bravo, equipo, bravo, equipo, bravo, buen rival, muy buen rival, saludos a toda la gente de Perú, a ver, México, 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 Ecuador, que lindo, que lindo, eh, que lindo, eh, está hermoso el sorteo hasta ahora, eh, hermoso, Estados Unidos Estados Unidos con Uruguay 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 Que lindo duelo, papá Hermoso como se ha dado todo hasta ahora Brasil contra Colombia Colombia Ya le ganó Colombia ya le ganó a Brasil Hermoso como se dio hasta ahora A ver, a ver, a ver Si viene el bolillero 3 Para Argentina A ver, a ver, a ver Chile 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 de nuevo Nos gana Chile de nuevo Y me meto un tiro en las bolas Muy buena selección Chile Muy buena selección Nos ganó dos Copa América Saludos a toda la gente de Chile Que los quiero muchísimo Gran país, gran país Venezuela Venezuela México, Ecuador, Venezuela Bueno No, el grupo de Argentina Muy lindo, muy lindo duelo Hermoso Hermoso A ver Venezuela, Estados Unidos Panamá Panamá Entonces Ese grupo una peorrada Estados Unidos Uruguay Panamá Malísimo A ver Brasil, Colombia No sé quién queda Jamaica No No, no, no Estoy hablando bluese Falta otro Paraguay Lindo grupo El grupo de la muerte Me parece que es el grupo de Argentina Y el Mirá, hoy le tocó a todos Bolivia Bolivia, Argentina Perú y Chile Al B o al C No Tiene que ir al C Porque ya hay dos de CONCACAF Claro Ya no es A México Están en Estados Unidos Como qué grupo También Puede estar en el B Porque está en México Uruguay Uruguay la tiene hecha Estados Unidos Bolivia La tiene complicada Bolivia Saludos a Bolivia También Gente Que banca mucho el canal Muy lindo país También por ser CONCACAF 5 Ese va CONCACAF 5 Va a definirse en el mes de marzo El duelo entre Canadá Y Trinidad y Tobago El grupo de Argentina Bueno, ese es el partido inaugural ¿No? Argentina contra Trinidad y Tobago Canadá Canadá Equipazo tiene Canadá Alfonso Davies Jugador de Bayern Munich Canadá favorito Pero los partidos Hay que jugar El primero No hay cuarto Del ranking Que grupo papá Bolivia Bolivia que va al C Copa América en 1963 Hermoso El sorteo hasta ahora Hermoso Perfecto Grupo de México Ecuador Venezuela Bolivia Mamita A ver, a ver Jamaica Valde Bolivia Bolivia Igual se metió al B Que bárbaro Tremendo 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 Todavía no lo movieron No, no, no El grupo de la muerte Es la Argentina El grupo de la muerte Es la Argentina Si se mete Canadá Canadá es bravísimo Costa Rica y Honduras Costa Rica y Honduras No, no, no Es que para mí Bolivia tiene que ir al C Porque el grupo C Tiene tres Carlos Tiene tres Con Cacaf Está prohibido En el flamendo Bajo Cacaf En el grupo C Bolivia Era C Nos confundimos El enorme Frens Se equivocaron Bolivia Tiene que ir al C Lo van a acomodar Bolivia Val C Se tomaron su tiempo Pero Se intercambian allí Entonces Hermanos Pero el tema Que se siente Por sorteo Si se equivocan Esto No me quiero imaginar Argentina Perú Con Cacaf Cinco Que saldrá del duelo Entre las elecciones De Canadá Y Trinidad Y Tobago Club B México Ecuador Venezuela Y con Cacaf Seis En el grupo C Estados Unidos Impresionante El sorteo Hermoso Boludo Brasil Colombia Paraguay Y Jamaica Muy bien Bueno En el grupo Ronaldinho Preguntarte Brasil Viene de Medirse Últimamente Es bravo Jamaica No lo conozco Mucho En realidad Futbolísticamente Creo que Debe ser fácil Mira El grupo Argentina Es muy bravo A ver Bueno gente Vamos a bajar el volumen Vamos a opinar Voy a opinar Lo que le tocó Argentina Vamos a arrancar Por Perú Selección Que siempre da Entrega de todo No te hace Los partidos Fácil Está pasando Por un mal momento Sí quizá Pero es una Muy buena selección Vamos con Chile Chile nos ganó Dos Copas América Tiene un gran plantel Obviamente Hay que retocarlo Un poquito Y es un rival Rival duro Chile Nunca hay que darlo Por muerto Y menos en la Copa América Que ya sabe Cómo jugarlas Y ha ganado En Estados Unidos Nos ganó nosotros Por penales Nos ganó Muchos dicen Sí penales Bueno Las Copas Se ganan Y después tenés Canadá Que es muy probable Se meta a Canadá Yo creo que tiene Mejor equipo Como decían El periodista Los partidos Hay que jugarlo Pero es el grupo De la muerte Después tenés el B México Ecuador Venezuela Y con CACAF 6 México Los pongo como Gran candidato Un gran país Juegan muy bien Al fútbol Y nada Prácticamente Van a ser locales Va a estar muy bueno Y Estados Unidos Uruguay Panamá Y Bolivia Y quizás un grupo Que no se le va a dar Mucha importancia Después tenés el D Brasil Colombia Paraguay Y Jamaica Panamí Muy obvio Que va a clasificar Brasil Y Colombia O Colombia Brasil En el puesto Que ustedes quieran En el grupo De Argentina No puedo decir nada Porque para mí Va a estar muy Muy difícil Es el grupo De la muerte Te la firmo Acá y donde sea Saludos a todos A Chile Perú México Hermoso sorteo Ya quiero que empiece La Copa América Nos vemos gente Chau